Qué lindo. Amiga, ¿y cuánto tiempo tienes con Ángel? 28. ¿Dices? Hora. Pero, Marica, cuando tú amas, los segundos son como eternos, ¿sabes? Ay, qué bello es el amorbal. Yo me voy a servir un trago. Mira, pero es que ni siquiera me lo había expresado. ¿Y Ángel? Marica, ¿cómo me vas a sacar mi pasado delante del amor de mi vida? ¡Pana, respeta! No, no me importa el pasado de ellos, hombre. Gracias por llegar a mi vida, príncipe. Porque nadie dañó lo que hace. Ah, bueno. Sí, yo una vez compré en esa tienda, pero no me gustó tanto. ¿Viste la foto que subió tu mejor amiga? ¿Se comprometió? ¿Cómo que se comprometió? Si ella estaba en la cocina ahorita. Mi amor, si te quieres casar conmigo. Ella no estaba ahorita con otro tipo ahí. ¡Acepto! ¡Acepto, mi amor! ¡Acepto! No, Marica, está loca. Yo me voy. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú besándote con el Uber si te acabas de comprometer? A mí no me está sacando ese patán. Ya nos divorciamos. Ahorita baja. Ya te puse la ruta ahí en el app. ¿Oíste, gordo? ¡Bájate! No.